¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llegue a ustedes para contarles lo mejor de la agenda legislativa. Lo que ha ocurrido durante estos días se los contaremos en este espacio. Gracias a quienes nos siguen por el canal del Congreso y a través de nuestras redes sociales. Aquí estamos con lo más importante que ha ocurrido. Como primer punto de la agenda de constancias, el pasado 2 de mayo la plenaria del Senado hizo un llamado al gobierno para que evalúe el daño ambiental en el departamento de Nariño, golpeado por atentados terroristas en el sistema petrolero del país. La posición fue elevada por el senador Fernando Araugo del Centro Democrático. El último atentado que hizo la guerrilla del ELN contra el adulto transandino en Tumaco, Nariño, provocó el derrame, presidente, de 410 mil galones de crudo. Voy a repetir la cifra, 410 mil galones de crudo. El impacto ecológico se siente con el paso del tiempo, un hecho que está alterando el sector económico y social de uno de los departamentos con más alta inequidad en Colombia. 21 familias tuvieron que ser reubicadas, 3.157 árboles fueron afectados, más de 2.000 animales murieron, 1.429 fueron rescatados y liberados. La cantidad de peces, reptiles y aves que sufrieron las peores consecuencias aún son incalculables. Para la bancada del Centro Democrático, el diagnóstico sobre esta última acción terrorista del ELN en el sur del país no puede desconocerse, bajo el argumento de proteger los diálogos de paz. Para el senador Araugo está en juego la estabilidad institucional del país y la calidad de vida de los habitantes del departamento de Nariño. Las regiones de Colombia son muy importantes, por eso esta semana en el Capitolio Nacional en donde funciona el Congreso de la República, se llevó a cabo el proceso de socialización de los proyectos de inversión que serán contemplados en el OCAD Regional Pacífico. Francisco Ramírez nos cuenta. El Pacífico colombiano es una de las seis regiones naturales de Colombia. Por su ubicación, esta región se caracteriza por tener gran variedad ecológica, hidrográfica, minera y forestal. Históricamente, los indicadores que han rodeado al Pacífico colombiano no han sido los mejores. Un ejemplo de ello es el índice de pobreza que, según cifras del DANE, se ubica por encima del promedio nacional, 16%. El territorio más golpeado en esta región es el Chocó, con 64%, seguido por Cauca, con 25%, Nariño, con 19% y Valle del Cauca, con el 8.3%. En el Congreso de la República se generó el Sistema General de Regalías, que le apunta a un país más justo y equitativo con mayores posibilidades de desarrollo. El senador Luis Fernando Velasco fue coordinador ponente de esta iniciativa. La riqueza que está en el subsuelo del país no pertenece a alguien en particular, ni a una región en particular, sino a todos los colombianos. Y lo que hizo ese acto legislativo es, reconociendo esta realidad, redistribuyó lo que antes se concentraba en 5, 7 departamentos, 150 municipios, lo redistribuyó en todos los municipios, en todos los departamentos, haciendo énfasis en las zonas más pobres del país. De hecho, las ciudades capitales quedaron excluidas de regalías directas y las ciudades con un buen número de habitantes que tienen ingresos propios por industria y comercio, por predial y tienen otro tipo de ingresos. El OCAD, órgano colegiado de Administración y Decisión, Región Pacífico, es el responsable de estudiar y definir los acuerdos para el manejo de regalías para estos departamentos. Jimena Velasco, secretaria técnica del Sistema General de Regalías, presentó en el Congreso de la República los proyectos iniciales de inversión sometidos a votación en las sesiones del OCAD Pacífico. Estamos estrenando en la Secretaría Técnica del OCAD. Antes la tenía el Departamento del Valle, hoy la tenemos en el Departamento del Cauca y el acuerdo que han llegado los cuatro gobernadores es que es importante dejar capacidad instalada en la región y por eso debemos rotarnos las secretarías técnicas, debemos hacer compartir conocimiento, compartir experiencia y fortalecer también a cada uno de los departamentos para que puedan hacer de una muy buena manera las secretarías técnicas del OCAD Región Pacífico. La mayor parte de los OCAD, de los proyectos que son presentados con recursos de región, del Fondo de Compensación Regional y del Fondo de Desarrollo Regional, son proyectos que le apuestan y le apuntan muy fuertemente a la infraestructura, a la infraestructura vial y también a la educación y al desarrollo agropecuario. Esos son como los gruesos, si hacemos el análisis de los proyectos que han sido aprobados en esta administración. Tiene un defecto que tenemos que superarlo y mejorarlo y es que esas decisiones generalmente la toma el gobernador y se socializa, se cuenta, lo que necesitamos honestamente es que no solo las tome el gobernador sino que las tomen las fuerzas vivas de cada región, que el gobernador no sienta que es el único protagonista de la definición de los proyectos sino que hable con todos sus alcaldes, con los diputados, con su bancada parlamentaria, con las organizaciones productivas de la región, Federación de Comité de Cafeteros, Comité de Paperos, Ganaderos, o sea, los distintos sectores de la sociedad y las organizaciones no gubernamentales que tienen fuerte presencia en la región. Yo creo que hacia adelante se viene un debate de la democratización de la definición de las prioridades de cada región. El sistema de producción agraria para la obtención de alimentos sanos para las familias rurales en el municipio de Popayán. El fortalecimiento del conocimiento y las prácticas ancestrales asociadas a la conservación ambiental en Nariño. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para la implementación de la jornada única escolar en el Chocó. Adecuación de la infraestructura de escenarios deportivos para los municipios del Valle del Cauca. El Congreso con ese acto legislativo le permitió a los departamentos generar una independencia y también generar unas estrategias para cumplir sus planes de desarrollo. Eso es fundamental. La secretaria del Sistema General de Regalías resaltó la necesidad de que los recursos que lleguen a cada municipio sean ejecutados de manera eficiente y en obras que realmente representen el bienestar y el avance para toda la población. El Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República concretamente del Senado, realizó una actividad relacionada con las investigaciones que en materia de cambio climático e impacto ambiental se están generando en nuestro país. María Camila Fernández con los detalles. La característica biodiversidad de Colombia se encuentra en riesgo debido a los desafíos ambientales que se enfrentan hoy en día como también actividades indebidas como la deforestación, cultivos ilícitos, entre otros. En el Salón de la Constitución se llevó a cabo una Mesa de Diálogo Internacional convocada por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios sobre políticas forestales para la adaptación y mitigación del cambio climático. En el evento estuvieron presentes diferentes congresistas y representantes del Gobierno de México, Perú y Colombia. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, dio inicio a la Mesa de Diálogo manifestando su respaldo a este tema ambiental. El problema de la deforestación es tal vez una de las causas más importantes de la extinción de especies que actualmente nos amenaza, pero no es el único. Podemos trabajar para mitigar los cambios y para adaptarnos a ellos. Podemos idear programas para combatir la deforestación, conservando e incluso restaurando áreas de bosques. Podemos organizar empresas forestales comunitarias e integrar las comunidades en la gobernanza de los recursos naturales y podemos legislar al respecto. El 49% de la extensión territorial en América Latina es de bosques, 891 millones de hectáreas, siendo el 97% de estas hectáreas territorio de América del Sur, de donde a Colombia le pertenece un 10% con 70 millones de hectáreas. El senador Luis Fernando Duque expresó su preocupación sobre el panorama forestal del país. Se han venido deteriorando por una serie de causas de tala, de desertificación, de desertificación, de deterioro de los mismos terrenos. Y ahí es donde entonces empezamos a decir que el panorama forestal en Colombia, hoy en día, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para integrar la gobernanza forestal, sigue siendo bastante preocupante. Si bien Colombia es uno de los países más biodiversos en el mundo después de Brasil, a lo largo de los años la deforestación, una de las principales problemáticas medioambientales, ha incrementado de 124.000 a 178.000 hectáreas en el país. Entonces, esa deforestación que se presentó de 178.000 en el 2016, se hace su ecuación con los 69.000 que se presentaron en ese año en materia de restauración. Y esperamos, obviamente, con las políticas que estamos aplicando, que empiece a disminuir la deforestación, pero aumente sustancialmente la restauración. Y poder llegar a la meta de tener cero deforestación neta en el año 2030 como un compromiso del país. Asimismo, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, compartió sugerencias en el tema medioambiental para tener en cuenta en el próximo gobierno. Bueno, hay varias recomendaciones. La primera, que se mantenga un liderazgo de alto nivel en lo que tiene que ver con los asuntos ambientales y sobre todo con la implementación de la política de cambio climático y de control de la deforestación, que se puedan fortalecer los mecanismos institucionales que ya hemos creado. Y asimismo también que se avance en profundizar la utilización de la política fiscal para metas ambientales, como con más impuestos o incentivos verdes, el caso del impuesto al carbón, en el caso del impuesto a las bolsas plásticas, que realmente lo que persiguen es mejorar el comportamiento de la ciudadanía frente a los temas ambientales. Y por último, fortalecer el presupuesto público del sector ambiente y desarrollo sostenible, sobre todo al ministerio en su nivel central, pero entidades como Parques Nacionales Naturales, como el IDEAM, como los institutos de investigación, porque hoy los desafíos son mayores y las expectativas de la opinión pública también son mayores, así que este sector necesita más recursos, necesita más dientes. Como clausura de la mesa de diálogo, el senador Juan Diego Gómez, copresidente fundador del Caucus Conservacionista de Colombia, hizo lectura de la Declaratoria de Bogotá sobre el papel de los legisladores en el fomento de un manejo forestal sustentable, finalizando así el evento. En la Comisión de Seguridad Aérea se llevó a cabo un debate de control político, esto involucra a la aeronáutica civil. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones para esta citación? Nos cuenta Maribel Ramírez. Fue aquí, en la Comisión de Seguridad Aérea, donde se hizo el debate político a la aeronáutica civil, y esto fue lo que nos respondieron. Luego del debate político realizado a la aeronáutica civil por los senadores que conforman la Comisión de Seguridad Aérea, debido a las denuncias e investigaciones que realiza la Procuraduría, quienes afirman que no todos los funcionarios actuales son competentes ni poseen la estructura técnica y operativa vital para brindar seguridad a los usuarios, el presidente de la Comisión afirmó. En relación a la politización de la entidad de la aeronáutica civil y cómo había nombramientos que estaban suplantando o desplazando personas técnicas que llevaban muchos años en la aeroscivil cumpliendo esas funciones por cargos proveídos con criterios políticos. Entonces, lo que queremos es tener la garantía de que en el plan de reestructuración de reingeniería misional de la entidad aeronáutica civil acogiendo las recomendaciones que han hecho como la OASI, estándares internacionales, se pueda destinar recursos para que cargos que están vacantes en este momento y con los cuales se cuenta recursos para nombrar pueda autorizarse que sean nombrados estos cargos, este personal técnico en esos cargos de desempeño y funciones técnicas. En Colombia hemos venido haciendo un gran esfuerzo por mejorar la infraestructura aeroportuaria, la infraestructura en tierra y la infraestructura técnica en aire, la infraestructura aeronáutica. Sin embargo, con este crecimiento acelerado que tiene la aviación en Colombia, pues hay demanda de más y mejores servicios y muchas regiones en el país nos están pidiendo o que ampliemos los horarios o que ampliemos la capacidad o que abramos nuevos servicios, por ejemplo, con controladores, con inspectores, con bomberos, con técnicos aeronáuticos que se requieren para operar toda esta infraestructura y debido a las limitaciones que tiene hoy en día la ley, por una ley que se llama la ley del techo fiscal, nosotros no podemos proveer esos cargos que ya están creados dentro de la planta de la aeronáutica civil. Eso es una ley estatutaria y por lo tanto le estamos pidiendo al Congreso de la República, al Honorable Senado, que apruebe una excepción para la aeronáutica civil para que podamos finalmente proveer esos cargos que ya están creados y mejorar el nivel de prestación de servicios y viabilizar una mejor y una mayor conectividad aérea en Colombia. Son 300 cargos que ya han sido creados. Sin embargo, proveer esta planta de personal le costaría a la corporación 27 mil millones de pesos, los cuales son plenamente cubiertos por la misma aeronáutica, quienes no lo ven como un gasto, sino como una inversión. El doctor Salazar lleva cuatro meses en una entidad como la aeronáutica civil, que es bastante, bastante compleja, pero además viene de cambio de directores muchísimos en este gobierno. Y ustedes lo oyeron, yo considero que él es una persona netamente técnica, que conoce el tema y creo que va a poder enderezar un poquito lo que otros torcieron. Creo en él, me parece que es una persona netamente técnica, una persona que viene con mucha experiencia y lo que queremos es que pueda salir adelante. Es urgente que ese techo fiscal no esté, pero también hay que tener muchísimo cuidado para que los recursos no se vayan a ir donde no deben irse. Finalmente, en un acto de confianza y credibilidad en la capacidad del director para posicionar aún más la entidad, el pasado 23 de abril, el Congreso de la República aprobó la excepción para liberar el techo fiscal que permitirá ampliar la planta de funcionarios técnicos y operativos. Es el momento para ver unos mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes en Voces del Senado. El escuadrón TDT llega con una misión. Lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a TDTParatodos.tv El escuadrón TDT llega con una misión. Lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a TDTParatodos.tv La APP en mi Senado es una de las herramientas tecnológicas más importantes con las que cuenta el Congreso de la República para la interactividad entre los congresistas y el público en general. En el Salón de la Constitución se llevó a cabo la socialización de esta APP que tiene herramientas muy importantes para los usuarios. Veamos la nota. En el Salón de la Constitución se llevó a cabo la segunda fase de socialización de la APP mi Senado y contó con la participación de diferentes sectores de la sociedad entre quienes encontramos periodistas, organizaciones sociales, funcionarios y servidores públicos. Esta jornada es una jornada de socialización sobre la segunda fase de la APP mi Senado. Nosotros estamos dando cumplimiento a compromisos institucionales, nacionales, en el sentido de que es muy importante que este esfuerzo que hemos hecho por transparentar la actividad legislativa llegue de verdad a los miembros de la sociedad civil, a la academia, a los periodistas, a los líderes jóvenes de los partidos políticos que es a quienes más hemos dirigido esta iniciativa de transparentar la actividad legislativa y de fomentar la participación política digital. La aplicación mi Senado es un ejemplo mundial en el marco de los compromisos que ha asumido la Presidencia de la República y una de las actividades principales del segundo plan de acción por un Congreso abierto y transparente 2017-2018. Lo que estamos buscando es que la aplicación sea de la mayor utilidad para el mayor número de personas y también para el mayor número de funcionarios aquí en el Congreso de la República. Y eso dicho, ya digamos desde la parte de posibilidades que abre esta segunda etapa de la aplicación, antes los ciudadanos podían tener acceso en vivo y en directo exclusivamente a la plenaria del Congreso de la República, aquí donde estamos. Pero con esta nueva etapa, ahora los ciudadanos tendrán acceso en vivo y en directo, no solamente a la plenaria, sino a la plenaria y a todas las comisiones constitucionales del Congreso de la República. La gente tendrá acceso al orden del día y podrá ver las plenarias en vivo y en directo. No solo eso, la gente podrá participar enviándole comentarios, argumentos, ideas directamente a los congresistas. Entonces estamos promoviendo que el ciudadano participe cada vez más y se entere cada vez más de estos debates tan importantes para las vidas de absolutamente todos los colombianos. La jornada contó con la participación del conferencista Cristiano Ferri, director del Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados del Brasil, quien por medio de su charla, los retos de la participación política digital en el escenario legislativo, explicó que era fundamental la democracia participativa. Así como en Brasil, en Colombia, en algunos otros países, estamos ahí experimentando diversos formatos para ayudar a los ciudadanos, siempre pensando en una co-creación, en colaboración, para ayudar a los ciudadanos a exercer su plena ciudadanía en el siglo XXI, que es mucho más potente que la ciudadanía más tradicional del siglo XX, basada solamente prácticamente en participación durante el proceso electoral. En la APP Mi Senado se puede encontrar noticias, historial de votaciones, calendario de actividades, resultado de votaciones, escoger proyectos de interés y enlaces con las gacetas. Lo innovador de esta aplicación es que la comunidad en general tiene acceso directo a la plenaria del Senado y a las sesiones en las comisiones. Incluso dentro de las comisiones, una vez que estén sesionando, los usuarios de la ciudadanía pueden hacer interacción con los senadores, colocando comentarios sobre lo que se está debatiendo en ese momento en la sesión. Los diferentes asistentes a esta segunda jornada de socialización expresaron que es primordial descargar esta aplicación y se fueron comprometidos en difundir esta forma de democracia participativa. Es una herramienta bien elaborada, obviamente siempre hay que mejorar varias cosas. Nosotros como Partido Mira hemos hecho dos aplicaciones y hemos visto que las aplicaciones llegan mucho a la ciudadanía porque están a la mano. Hago una invitación a los ciudadanos para que descarguen la aplicación y estén al tanto de todas las noticias que tiene el Senado y puedan asimismo participar en esta aplicación, en la Admi Senado. Este ejercicio de socialización de la segunda fase de la app es muy valioso para nosotros como entidad para saber y poder darle a conocer a la ciudadanía la herramienta de la aplicación. Hace poco la lanzamos, las nuevas actualizaciones y el hecho es que la ciudadanía sea propia de ella y es precisamente en esos espacios en los que podemos darles a presentarles qué es lo que se viene haciendo, cuáles son las nuevas novedades y cómo ellos la pueden apropiar y pueden utilizarla de una forma eficiente y activa. Más de 30 mil personas han descargado la app Mi Senado en el transcurso de un año de vigencia y se espera que cada día más ciudadanos se sumen en este compromiso con el país. El primero de mayo sigue siendo un día muy significativo para los trabajadores en el mundo. El Congreso de la República no es ajeno a ello. ¿Cómo se celebró el Día del Trabajador en el Senado? Janet Espitia habló con algunos de nuestros servidores. Como todos los primeros de mayo, el pasado martes se vivió una jornada más del tradicional Día del Trabajador con marchas que buscan la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Pero, ¿sabía usted por qué se conmemora este día y en esta fecha? Conmemora la lucha de los trabajadores por pedir mejores ventajas laborales. No, no conozco la historia del primero de mayo. Sería fantástico si pudieras ilustrarme al respecto, no la conozco. Pues, según lo que tengo entendido, se ha dado la reivindicación a nivel mundial por los derechos de los trabajadores. Porque yo creo que es como es un homenaje al trabajador de su desempeño durante un año de trabajo, una jornada laboral, entonces también es como un medio de protesta pasiva y demostrar de pronto algunas inconformidades que tengan. El primero de mayo se celebra el Día del Trabajador por la rebelión que tuvieron unos obreros en Estados Unidos. La historia se remonta a finales del siglo XIX en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde los trabajadores se reunieron a través de una federación para exigir una jornada laboral de máximo ocho horas diarias de trabajo y dieron como plazo máximo para su implementación el primero de mayo de 1886. De lo contrario, se irían a huelga indefinida. Por nuestros muertos, minutos, minutos de silencio. El lema que se repitió allí y que llegó a calar también en otros países era ocho horas para el trabajo, ocho horas para la casa y ocho horas para el sueño. Por ese entonces, era habitual que los empleados tuvieran 12, 14, 16 y hasta 18 horas de trabajo diarias. En vista que el compromiso no se cumplió, las huelgas no se hicieron esperar. La manifestación comenzó con más de 80 mil trabajadores. Luego, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos y más de 400 mil obreros en 5 mil huelgas simultáneas entraron en paro. Desde el Congreso de la República, los sindicatos de trabajadores apoyan jornadas como las del primero de mayo que buscan mejorar las condiciones laborales de los empleados. Es muy positivo porque desde hace un siglo venimos luchando por las reivindicaciones a nivel laboral y la dignidad de todos los trabajadores en Colombia. Sin duda alguna, de manera constructiva se vienen buscando espacios desde el ámbito sindical para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores porque ello también redunda en la paz, en la búsqueda de mejores condiciones para todas las personas vinculadas laboralmente. Es significativo para la lucha que hemos venido teniendo para el mejoramiento de todos los compañeros a nivel nacional y a nivel del Congreso también. Es muy importante eso. En Colombia, como es acostumbrado, salieron miles de trabajadores a marchar a las calles en conmemoración de aquella época en la que tantas personas lucharon por la reivindicación de sus derechos como trabajadores. En Bogotá, el aforo percibido por las autoridades en la Plaza de Bolívar y sus alrededores fue superior a las 15.000 personas. Los invito a ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos. La fiebre aftosa es un virus que se propaga rápidamente. Ganadero, póngale el ojo a cualquier ampolla que presenten sus animales en las pezuñas, ubre o cavidad oral. Esté alerta y notifique de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Está muerto. De repente, se lo fue. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. Tenemos que hacerlo yo. A tiempo para la novela. Con TDTV a sus programas son la mejor calidad. Con más canales y sin factura. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDT para todos punto TV. Los alrededores del Capitolio Nacional y específicamente esta zona de Bogotá tienen muchas historias por contar. Historias que tanto los visitantes como la gente que reside en la capital del país a veces desconocen. Olga Caña se dio a la tarea de buscar esas historias. Aquí nos las cuenta. Los alrededores del Capitolio Nacional están llenos de curiosidades que enmarcan la historia de Bogotá, ya que la mayoría de museos y gran parte de la historia del país se encuentra ubicada en esta zona. Una de las curiosidades más llamativas alrededor del Congreso Nacional es el reloj de la Catedral Primada. Situada en la Plaza de Bolívar, el principal centro de la comunidad católica consagra una extensa historia, desde su demolición, reconstrucción y arquitectura, hasta minúsculos detalles como el número 4 que aparece en el reloj de una de sus torres. Y es que, a diferencia de los relojes de la época que cuentan con números romanos, en esta infraestructura el número 4 no está escrito según la secuencia romana, sino simbolizado con cuatro líneas verticales. Le preguntamos a los ciudadanos acerca de esta curiosidad y esto fue lo que respondieron. Asimismo, en la actual Avenida Jiménez con Calle Sexta confluye por debajo de la tierra el río Vicachá, también llamado Río San Francisco, el más caudeloso de la región y durante sus primeros siglos agasteció de agua a toda la ciudad, siguiendo su curso como límite sur a la Parroquia de las Nieves. Por otro lado, en el edificio que sirve como residencia y despacho del presidente de la República se encontraba la Casa de Antonio Nariño, precursor de nuestra independencia. Adquirido por el Gobierno Nacional en 1888, el inmueble se destinó para el despacho de los ministros de guerra, de gobierno y de la Corte de Cuentas. Le preguntamos a los ciudadanos acerca de esta singularidad y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, se llama la Casa de la Niño porque ahí es donde se escribieron los derechos del hombre. Porque él fue uno de los héroes de Colombia. Y pues fue un prócer, pero pues no sé por qué la casa en sí se llama así. Por el apellido de un anterior fundador. Por la cuestión de la independencia, el señor Antonio Nariño fue precursor de la independencia. Por tal motivo le hicieron una especie de estímulo. Todo es un proceso histórico y pues considero que es parte de los procesos democráticos que han habido en los cambios revolucionarios también dentro del país. No creo, estoy segura que fue en homenaje a uno de los compatriotas, que era Nariño. La remodelación del Palacio para adecuarlo como asiento definitivo de la Casa de los Presidentes se inició en la administración de Misael Pastrana Borrero. Se continuaron y concluyeron las obras en el periodo de Alfonso López Michelsen y fue inaugurado por el gobierno de Julio César Turbay Ayala en agosto de 1978. Hace siglos, en la emblemática y visitada Plaza de Bolívar, ubicada en las carreras séptima y octava con calle décima, se realizaban espectáculos circenses, se hacían proclamaciones y fiestas por nuevos monarcas o virreyes españoles, era plaza de mercado y se realizaban grandes funerales del Estado. Además, se hacían corridas de toros y todo tipo de eventos sociales, civiles y culturales. Así es como el Capitolio Nacional y sus alrededores albergan curiosidades que son desapercibidas por los turistas y ciudadanos colombianos que caminan las calles del centro de la ciudad. 35 años cumplió en esta versión el Festival de Cine de Bogotá, por esa razón el Congreso de la República condecoró a su director, recibió la Orden de la Democracia. Con esta nota de Andrea Hernández nos despedimos por hoy, los esperamos la próxima semana en Voces del Senado. Por iniciativa del senador Antonio José Correa, se realizó un reconocimiento al Festival de Cine de Bogotá por su labor en beneficio de la cultura y la identidad de los colombianos. Por medio de una ceremonia muy emotiva, el Senado de la República exaltó la labor del Festival de Cine de Bogotá con la Orden de la Democracia en el grado de comendador, por su trayectoria y trabajo en favor de la cultura y el arte. Sus directivas, Henry Laguado, Pablo Velázquez e Isabel González, mostraron su agradecimiento por este reconocimiento a una labor de 35 años. Creemos que la labor que hemos hecho es una labor que se está viendo recompensada por algo tan importante como esto, que aunque es solo una medalla, implica cómo el gobierno a través del Senado ve que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Lo más importante es que después de 35 años, que el festival ha estado ininterrumpidamente, es el gobierno, es el Senado quien dice llevan 35 años, hay que hacer algo. Eso fue súper lindo porque no fue una cosa, digamos, que buscamos. Entonces es meritorio porque es alguien que dice oye, hay un mérito ahí, hay un mérito muy importante, son 35 años hablando bien de Colombia, impulsando el cine nacional con el cine. Yo creo que el Senado estaba realmente un poco tarde de reconocernos estos 35 años de trabajo ininterrumpido por la cultura de Bogotá y de Colombia y la proyección de, lógicamente, nuestro país hacia el mundo. Entre las razones que llevaron a este homenaje, como lo confiere la resolución, se destaca que el Festival de Cine de Bogotá es el evento cinematográfico de carácter mundial más importante de la ciudad y es el único certamen internacional que lleva su nombre desde 1984. Es muy importante porque el Festival de Cine de Bogotá en sus 35 años ha exaltado la labor no solamente de la cultura bogotana, sino también de la cultura de nuestro país. Y por supuesto, todo su transegar en estos 35 años y lo que viene muestra un camino promisorio, un camino que merece no solamente todo el respaldo de la ciudadanía bogotana y colombiana, sino también de las instituciones de nuestro país en favor de la cultura, en favor del cine colombiano. ¿Qué es eso? Es el torneo del otro pueblo, del fútbol. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El Festival se especializa en premiar a nuevos realizadores a nivel internacional en las categorías de cine argumental y documental, a los cuales les entrega un trofeo denominado el Círculo Precolombino. Pues hemos premiado a muchísima gente, por ejemplo, a casi todos los que ahora son los directores reconocidos colombianos han comenzado de alguna manera con un premio en el Festival de Cine. A nivel internacional podemos pensar en algo que siempre lo decimos porque nos gusta decirlo y es que el primer premio que recibió Almodóvar fuera de España fue en el Festival de Cine de Bogotá. La organización del festival ofrece cursos de formación, talleres, seminarios y conferencias para las personas que están interesadas en fortalecer la cultura, el arte y la identidad del cine. El Festival de Cine de Bogotá o 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 Gracias por ver el video.